El conocimiento nunca estará de más, el conocimiento no se enaltece, el conocimiento, la universitas, la veritas, todo esto es un universo en realidad. Qué lindo estudiar, me encanta. Es definitivamente motivante y por eso le he traído la experiencia de una universidad. No fuimos a una universidad, nuestros periodistas se fueron a una universidad, al Politécnico, entrevistaron a Vanessa Galeano y ella está encargada precisamente de la responsabilidad social. ¿Quiénes subieron hasta La Loma, doctora Carmen? Sí, y a Juan Esteban, que es un becario. Entonces Juan Esteban nos va a contar la experiencia desde la beca que él solicitó a la universidad, la universidad le otorgó y está cursando. Y ella nos va a contar, Vanessa, precisamente cuál es la responsabilidad social que tiene la universidad y el compromiso con los alumnos, el conocimiento y la ciudadanía. Veamos. El estudiar para muchos jóvenes a veces se convierte en un problema debido a la falta de recursos económicos, pero hoy Vanessa Galeano, directora de responsabilidad social del Politécnico Gran Colombiano, nos habla sobre las becas que se ofrecen en esta universidad y el plan Huella Gran Colombiana. Es el nombre que se le da al sistema de responsabilidad social del Politécnico Gran Colombiano, entendiendo la responsabilidad social empresarial como organización que es nuestra institución, el Politécnico Gran Colombiano, pero también proyección social a todas las iniciativas que se vienen desarrollando desde el aula de clase, desde el componente académico, todo lo que en algunas otras esferas le llamamos como responsabilidad social universitaria. Pero ¿cómo funcionan las becas? Becas de la institución buscan favorecer cada vez más a más estudiantes o personas que quieran acceder a la educación superior. Siendo así, que hace la institución una inversión bien importante, dando cobertura a matrículas financieras a los estudiantes. Sin embargo, al transcurrir cada semestre vemos que las postulaciones cada vez se incrementan más y más y se crea también un fondo, el fondo de becas, recaudación de fondos, en donde buscamos establecer alianzas con diferentes empresas, personas, para poder favorecer cada vez más y más a estudiantes. Es importante hacer claridad que para el Politécnico el programa de becas es sinónimo de excelencia académica, de desempeño académico, pero también es un factor importantísimo entrar a conocer al ser humano, entrar a conocer cuál es su situación personal, familiar, sus limitaciones económicas. Estos dos componentes, el desempeño académico y su situación personal, son fundamentales para el otorgamiento de las becas. ¿Cómo acceder y qué requisitos se necesitan? Actualmente contamos con más de 10 tipos de becas diferentes y existen becas desde el 10% hasta el 100% de la beca, dependiendo de la situación justamente de cada persona. Cada una de estas becas tiene diferentes requisitos y absolutamente toda la información siempre la tenemos en nuestra página web, allí van a encontrar cada una de las normatividades que tenemos, nuestro reglamento que es supremamente claro, para que tengan en cuenta de acuerdo a su condición a qué tipo de beca pueden estar aplicando. ¿Puede uno usar estas becas durante toda la carrera? El 98% de las becas son renovables, es decir, que si tú mantienes tu requisito académico y cumples con tu labor social dentro de la institución, pues será renovada la beca. Y una invitación a todos los jóvenes que desean estudiar este año. La invitación desde el Politécnico Gran Colombiano es a todas aquellas personas que quieren hacer su sueño realidad, a aquellas personas que quieren ser grandes colombianos, que quieren hacerse profesionales, pues que se acerquen al Politécnico, que visiten nuestra página, que visiten nuestro espacio de becas, que se informen, que hagan todos los procesos con tiempo, de tal forma que podamos entrar en interacción con ellos, poder conocer sus historias de vida y poderles brindar la mano. Realmente el posicionamiento de nuestra institución es de gran orgullo, porque sabemos que tanto nuestros tecnólogos como nuestros profesionales están dejando huella, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. ¿Pero por qué acceder a una beca? Principalmente la accedí porque empecé a estar mirando la página web de la universidad y me di cuenta de varios contenidos que había en becas en la universidad realizando monitorías. Entonces empecé a aumentar mi promedio académico y pues llegué hasta la beca, del 100%. Pero Juan Sebastián, un estudiante becario, ¿qué consejo le da a los jóvenes? Me parece muy importante informarse. Al informarse uno puede acceder a becas porque hay miles de formas para poder estudiar. Quizás uno no está enterado porque no corre la ola, pero en realidad, como el público en Guayagran Colombiana, es muy importante que todos podamos acceder a una beca si nos informamos.